Si tus aguacates están súper duros y no sabes cómo hacer para que maduren, mira, aquí te voy a compartir un truco que es que le vamos a forrar con papel periódico a los aguacates. Le forramos y una vez bien forrados, vamos a poner en nuestro recipiente donde guardamos el arroz. Vamos a poner a nuestros aguacates, vamos a hundirlos y a forrarlos ahí, muy bien, al fondo. Ya está, le ponemos el otro y de esta manera usted va a poder dejarlo aquí hasta dos días. Vamos a taparle y una vez ya tapado, vamos a dejarle dos días y nuestro aguacate va a empezar a madurar. También depende, también depende la temperatura del lugar donde usted viva. Pero esa es una forma muy rápida para que el aguacate madure. ¿Y usted conocía este truco? Avíseme y sígame y no se olvide que voy a estar subiendo videos.